Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por los 16 sábados de final de la League Cup 2023, Inter Miami se enfrentará a Orlando City Los Leones llegaron a esta instancia gracias a su única victoria ante Santos Laguna Y el héroe de dicha jornada fue el peruano Gilder Cartagena quien marcó el tanto del triunfo en los minutos finales Mientras el Inter Miami logró su pase tras golear 4-0 al Atlanta United y Lionel Messi fue la figura con una asistencia y un doblete Este partido está programado para el día miércoles 2 de agosto a partir de las 8 de la noche Hora de Miami Joao Félix estaría muy cerca del FC Barcelona Recordemos que a inicios del mercado de pases fue el jugador colchonero quien sorpresivamente expresaba su deseo por vestir la camiseta azulgrana Por esta razón el Atlético de Madrid no tendría reparo alguno en ceder al portugués con opción de compra Cabe resaltar que Joao Félix jugó la última temporada en el Chelsea donde participó en 16 juegos y anotó 4 goles Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video